Hola, hola. El 22 de junio nos casamos. En la Iglesia de Maravilla. Os esperamos. El 22 de junio nos casamos. La Iglesia de Maravilla. Tú dices eso. Yo digo, la Iglesia de Maravilla. Os esperamos. Hola. Venga, vamos. Espérate, espérate. Tú dices todo eso. Yo digo, la Iglesia de Maravilla. Os esperamos. Os decimos los dólares. Vale. Os decimos los dólares también o no. Sí, ¿no? Sí. Venga. Espérate, no sale la Iglesia. Vete más por medio. Ay, Dios mío. El 22 de junio nos casamos. La Iglesia de Maravilla. Os esperamos. Os esperamos. Por favor, no pongáis esto. 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 Gracias por ver el video